Música Música Cada invitado marca una huella en el programa y en esta ocasión contamos con un personaje que tiene una trayectoria ambientalista que ha pintado todas sus huellas de verde Así es, Roque Sevilla, un alma emprendedora y ecologista que con sus acciones ha logrado aportar a los objetivos de desarrollo sostenible Roque Sevilla Larrea, un soñador pragmático empresario, servidor público y ecologista Nació en Quito, Ecuador en 1947 hijo de Juan Sevilla y Carlota Larrea A sus 7 años viajó a Alemania debido al trabajo de su padre estudiando en la ciudad de Hamburgo Su permanencia en este país le inculcó principios de disciplina y perseverancia que han sido características en su vida personal como profesional Regresó a Ecuador donde se graduó con honores y decidió estudiar las carreras de ingeniería química maderera y economía mismas disciplinas que aportaron en su faceta de emprendedor En su camino de la conservación se enfocó en la biodiversidad el control de la contaminación y el manejo sustentable de los recursos naturales Ocupó el cargo como director nacional forestal y fue miembro del Consejo Internacional del Fondo Mundial para la Naturaleza Recibió reconocimientos por su alta labor como la Distinción Isabela Católica de Rey de España la Distinción Arca Dorada del Príncipe Bernardo de Holanda y además la Organización de las Naciones Unidas concedió el esfuerzo de Roque en su papel conservador Siguió preparándose en su vida profesional obteniendo una maestría en administración pública en la Universidad de Harvard Con su planteamiento de construir un mejor futuro Roque creó la industria seguros enfocada en el bienestar de los ciudadanos En 1994 integró el Consejo de Quito pero nunca dejó su huella ecológica que lo identificaba creando de esta manera la Fundación Futuro que orientaba la conservación y la salud de comunidades marginales Luego de cuatro años como concejal de Quito fue alcalde de la ciudad capitalina Uno de sus proyectos más importantes fue la construcción de la ecovía la ampliación del trolebus y la preparación de la erupción del volcán Pichincha La huella de su legado sigue en pie Incursionó de esta manera voluntario para la conservación de Chocó uno de los lugares más biodiversos del mundo Sin duda un orgullo ecuatoriano el sueñador que cumplió cada una de sus metas Que mi huella inspire nuevos pasos ese es mi legado Roque Sevilla, autor de esta frase es un hombre comprometido con la naturaleza el turismo y la sociedad quien ha logrado generar conciencia a través de todos sus proyectos Listo Roque, bienvenido a esta la Universidad de Cotec Cuéntanos un poquito cómo está cómo se siente podemos arrancar bien con la entrevista estamos a gusto Pero absolutamente con mucho gusto me siento muy bien además altamente bien impresionado de esta universidad que yo no la conocía y veo que es un esfuerzo muy grande en el campo educativo que creo que es la base del progreso del país Así es, muchísimas gracias Hablemos de sus inicios Usted creció en una familia con valores que marcó su rigor ¿Cuál de estos principios usted cree o considera que son transmitidos a su descendencia? Bueno, yo creo que una de las suertes mías es que tanto mi padre como mi madre fueron personas que nos inculcaron a todos los hermanos principios fundamentales de honestidad de responsabilidad y de amor también hacia las cosas fundamentales entonces a la naturaleza así que teníamos una pequeña finca de mis abuelos en baños de Tungurahua que es un lugar muy mágico y con mucho contacto con la naturaleza es al pie del volcán Tungurahua y con ríos muy activos como el Pastaza y vegetación muy rica y recorríamos eso desde muy niños aguas termales que existen allí o sea, una serie de contactos de diferentes expresiones de la naturaleza y así me crié yo todas mis vacaciones pasaba yo allá así que ese contacto con la naturaleza más la disciplina que aprendí en mis largos años de vida en Alemania donde pasé siete años de mi vida aprendí de los alemanes esa disciplina y la constancia y la tenacidad característicos de esa cultura lleno lleno de vegetación eso es lo más lindo más que todo que podamos dar esa a nuestros herederos además que algo material es intangible que son los valores y la educación más que todo pero hablando de educación tenemos en cuenta que usted estuvo en Alemania en Hamburgo estudiando y también acá ya en Quito, Ecuador pero en esos cambios hay tiempos de adaptación ¿cómo considera que fueron esos choques culturales que hubieron? eso es lo más palpable que vivió bueno el choque cultural que tuve no era volviendo al Ecuador porque siempre me sentí identificado con mi país pero claro los germanos son totalmente distintos a nosotros son personas que tienen otra forma de comportarse sobre todo el aspecto social tan abierto franco y fácil nuestro no lo tienen los alemanes ellos son secos pero son personas de sentimientos muy profundos son muy emocionales curiosamente uno se cree que los alemanes no lo son son muy emocionales y cuando se vuelven amigos son amigos para siempre ellos hacen una distinción que nosotros no hacemos nosotros cuando conocemos a alguien si nosotros tuviésemos la oportunidad de estar un poco más tiempo con ustedes dos probablemente diríamos que somos amigos bueno los alemanes hacen una distinción enorme una cosa es ser amigo y otra cosa es ser conocido en alemán dicen becante y el becante es el conocido entonces los compañeros de clase míos a pesar de que estuvimos cuatro años juntos eran becante eran conocidos pero de esos veinte o treinta compañeros tres o cuatro eran mis amigos y me consideran a mí amigo de ellos Freund que se dice en alemán y entonces esa distinción nosotros no hacemos nosotros al poquito rato que nos conocemos dicen sí claro si es mi amiga yo a ti te conozco ya estuvimos juntos en una entrevista en la universidad ya somos amigos nosotros no hacemos la diferencia esta brutal en que solo te conozco pero no eres mi amigo esa diferencia no sé es como debería ser porque por ejemplo ahora que entró o sea me dio esa vibra de ya que somos amigos o sea me logré sentir bien pero ese es el espíritu nuestro exacto y esa diferenciación en culturas hay que comprenderlas para poder entre otras cosas disfrutar si a ustedes les toca ir a otro lugar ir a la China ir a Europa o a los Estados Unidos poder comprender la cultura distinta es algo fundamental para entenderla y apreciarla y el rato que uno se percibe bien esas diferencias se logra entonces un acercamiento mucho mayor porque entonces no le incomoda a uno esas diferencias en eso fue lo más destacable pero en los casos de comida de clima no fue algún no bueno yo sinceramente extrañé mucho siempre el país una de las cosas que nosotros no apreciamos porque vivimos aquí es que somos ecuatoriales no ecuatorianos que también somos sino ecuatoriales y hay pequeños detalles de ser ecuatorial una de las características es que nosotros vivimos en un país donde el día dura 12 horas tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad bueno cuando uno se vive muy al norte o muy al sur no va a tener uno por ejemplo en invierno esa estructura sino que se tiene 4 horas de luz y todo el resto es oscuridad o al revés llega el verano y son las 10 de la noche y todavía está paseándose el sol o a lo menos el cielo está luminoso y a mí me producía un agotamiento yo ya quería la noche así mismo en invierno daba mucha tristeza que recién a las 10 de la mañana comenzaba el día y a las 2 y media de la tarde ya era oscuro entonces esa falta de luz por ejemplo para mí que soy ecuatorial me producía un extrañe de mi lugar de origen que era la zona ecuatorial entonces esas cosas me afectaron mucho y me afectaron también la comida nosotros nos identificamos con nuestra gastronomía y afortunadamente yo vivía con mis padres y en mi casa se cocinaba ecuatoriano de lo que se podía cocinar por ejemplo las papas alemanas nos sirven para hacer yapingachos justamente o un buen locro pero hay que adaptarse y por el otro lado hay cosas maravillosas de la gastronomía alemana que también ahora que estoy acá yo extraño de vez en cuando el poder comer cosas tan ricas como esas famosas salchichas alemanas que solo ellos pueden producir la cerveza alemana que es extraordinariamente deliciosa y se la toma desde muy joven porque tiene un grado alcohólico mucho menor que la que tomamos aquí entonces salíamos del colegio y nos tomábamos una pequeña cerveza entre amigos a pesar de que teníamos 14, 15 años no era una borrachera sino porque además no te dan más que un vaso de cerveza y eso es un vaso pequeño no como el que vemos en las fiestas del Oktoberfest famoso alemán así que no no es lo mismo no perder la tradición así es destacamos algo más de usted se graduó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador como economista pero de donde nace esa avena ambientalista en un hombre tan enfocado con los números yo creo que es este origen de la visita a este lugar lindísimo que es Baños ahí comencé a tener contacto con la naturaleza ecuatoriana pero también curiosamente mi padre era un cazador empedernido salía de cacería a menudo los fines de semana y yo le acompañaba yo no disparaba sino que le acompañaba a unos sitios preciosos en el Páramo en los Andes ecuatorianos y claro a mí lo que me interesaba era ver la naturaleza y luego tuve la suerte de una amistad con un hombre extraordinario Fernando Ortiz Crespo que es el gran zólogo ecuatoriano que estudió los colibrís en profundidad él probablemente era la máxima autoridad en colibrís del mundo yo salía con él acompañándole y él salía de cacería de colibrís para estudiarlos y tenía una carabina con unos perdigones muy chiquititos y cazaba los colibrís para luego estudiarlos después afortunadamente ya se desarrollaron las redes de neblina que se llaman con lo cual no se necesita matar al ave para estudiarla y esta es la forma que se estudia hoy en día las aves pero él me puso en contacto con algo que para mí era totalmente novedoso porque como tú dices yo estudié economía no estudié biología y comencé a mirar la diversidad tan brutal que tiene este país el número de aves que tenemos y probablemente las aves son las que nos representan en biodiversidad a pesar de que la mayor biodiversidad están en otras especies pero ese fue el contacto estrecho y el amor que surgió de mi alma hacia el Ecuador a estas características únicas que le dan esta riqueza de biodiversidad que solo tiene el Ecuador porque la zona más biodiversa del planeta está en todo el cinturón ecuatorial pero al ser cruzado por los Andes a cada altitud tienen otros nichos ecológicos que por ejemplo en el África donde también pasa la zona ecuatorial no tienen esas diferencias de altitud o no tienen la humedad que tenemos aquí que permite esta riqueza de diversidad tan espectacular ¿y dónde entra esa parte de la economía? ¿cómo logra combinar estas distintas áreas? porque yo comencé estudiando ingeniería química en la politécnica y luego me fui a Alemania a estudiar ingeniería maderera esto es procesamiento de la madera y un día mientras hacía prácticas que son obligatorias en Alemania no se trabaja de obrero en una fábrica y eso me tocó hacer durante un año y medio se rompió la estructura de una prensa gigantesca y claro nos llamaron a todos los estudiantes de ingeniería para que estudiemos la razón de que la máquina se había dañado y entonces un estudiante decía que era la falta de lubricación el otro la calidad del material que se había utilizado el otro la línea de ataque del perno central y a mí eso no me interesaba para nada y yo dije estos señores van a perder un chorro de plata porque por esta máquina pasa todo el procesamiento por tanto van a tener que parar la fábrica y van a perder dinero esto le conté a mi papá y me dijo último día que estudiar de estudiar economía que eso es lo que está en tu mente y eso es lo que hice fue el último día de estudio de ingeniería y por esa razón comencé a estudiar economía pero hay otro factor que también es mi habilidad en los negocios que cuando era muy chiquito y jugábamos monopolio todos mis primos no querían jugar conmigo porque yo siempre les ganaba así que hay varias razones así que ya saben no puede ganar el monopolio teniendo en cuenta Roque usted que era estudiante universitario se mostró ser como un hombre de acciones de emprendimientos y de muchos negocios en esto usted inició los 22 años como ese representante como en el emprendimiento de los proyectos alemanes aquí cuéntame esa experiencia de emprendedor de esta área ya que en ese momento no veía tan visible estos emprendimientos este tipo de negocios bueno el término emprendimiento es posterior ¿no es cierto? pero todos los que comenzábamos un negocio somos emprendedores como su palabra lo indica yo comencé efectivamente representando productos alemanes porque hablaba alemán y me era más fácil escribir cartas en alemán y pedir las representaciones y así comencé y luego puse un taller de joyas que fue muy exitoso también hasta que los joyeros que eran socios míos se asomaron un día con un cada uno con un pasaje que un tío de ellos les había mandado a los 12 joyeros que trabajaban conmigo de regalo les mandaron los pasajes para irse a Australia a Sydney y me dijeron nos vamos porque ahí tenemos la posibilidad de progresar y ahí se acabó el negocio pero fue un negocio muy bonito que lo hicimos cuando yo tenía tal vez 23 años ese fue el segundo negocio luego entré a la bolsa de valores y luego comencé los negocios de seguros que los tenemos hasta ahora y que la compañía que inicié por allá en el año 73 el 15 de enero del 73 ahora va a cumplir 50 años de creer que es el corredor más importante de seguros del país que se llama Tecniseguros 50 años 50 años ay que bueno antes de pasar a nuestro primer segmento de desafíos les recordamos que estamos en una entrevista con el empresario turístico Roque Sevilla dentro del campus San Brondón perfecto Roque aquí arrancamos con las preguntas de profesión con las preguntas más fuertes aquí tengamos en cuenta que usted fue alcalde del distrito metropolitano de Quito con la índole ecologista y ambientalista le ordené algún tipo de proyecto planteó algún proyecto de esta índole bueno me tocó un periodo muy complejo porque la naturaleza como que se expresó con especial cariño hacia mí y el volcán Pichincha que había estado dormido durante 330 años resolvió erupcionar justo cuando yo estaba de alcalde entonces el administrar eso fue especialmente complejo porque me avisaron del instituto geofísico el peligro que corría la ciudad pero eran indicios de que eso iba a suceder yo podía haberme quedado callado para no alterar la tranquilidad de mis conciudadanos pero me parecía que teniendo un volcán a 12 kilómetros de una ciudad de en ese entonces un millón y medio de habitantes era era algo que no no podía estar yo tranquilo así que anuncié eso y comenzó la preparación el problema es que no erupcionaba el volcán yo había anunciado que iba a erupcionar y mi popularidad iba bajando olímpicamente hasta que justo un año después se produjo la gran erupción que ustedes habrán visto esta columna de 35 mil pies de altura o sea unos casi 5 mil metros de altura que hizo el hongo este gigantesco y claro ahí mi popularidad subió al 76% porque dijeron que si era verdad lo que yo estaba anunciando en cualquier caso eso que era parte de la naturaleza que podía afectar la vida de todos nosotros y esa conciencia de que hay una relación con la naturaleza constantemente en eso se basa la ecología ¿no es cierto? de relacionar los seres vivos con otros seres vivos o los seres vivos con los seres inertes esa es la la base de la ecología en este caso teníamos que relacionarnos con algo que parecía un ser inerte que era el volcán y sin embargo tenía influencia sobre nosotros ¿no? pero claro una de las cosas que me preocupaba a mí es el abastecimiento de agua potable y de agua en general para la ciudad y creamos entonces una entidad que se dedicó a proteger las cuencas hidrográficas que abastecen de agua a la ciudad de Quito y este rato tengo el orgullo de que esa organización ha logrado proteger todas las cuencas hidrográficas y eso garantiza que Quito difícilmente va a quedarse sin agua y eso fue por ejemplo una cosa de nuevo de relacionar la vegetación con la producción de agua y el consumo de los seres humanos ¿no es cierto? de nuevo un principio ecológico pero logró abarcarse algunas problemáticas pero sobre todo el desastre natural que ocasionaba el volcán en ese entonces pero hubo otras problemáticas más entre ellas ¿cuál era? claro en medio de la crisis económica provocada por la dolarización usted logró concluir proyectos como el trolebus la ecovía implementó también negocios con comerciantes minoristas ¿usted cómo logra concluir sus obras pese a esta situación? básicamente por la pasión y la ilusión que yo tenía de hacer una buena administración en la ciudad de Quito aquí una anécdota corta cuando nos íbamos a casar con mi esposa con Pilar le dije dos cosas quiero decirte que no son negociables eso sí en el futuro la una que vamos a vivir siempre en el Ecuador mi esposa era hija de un ecuatoriano embajador de Naciones Unidas y vivió en todas partes del mundo menos en el Ecuador entonces por eso le decía nosotros no nos vamos a ir de aquí porque yo amo este país esta era la una y segunda cosa yo voy a ser alcalde de Quito entonces eso le anuncié cuando yo tenía 30 años que es cuando me casé y a los 54 fui alcalde de Quito hubo que esperar 24 años pero cumplí mi objetivo y entonces esa pasión que tenía dentro de mí antes de eso fui 6 años concejal de Quito y conocía bien en la problemática y una de ellas era por ejemplo el tema de la reubicación de los vendedores ambulantes eran 6 mil vendedores que cuando yo anuncié eso bueno fue la guerra contra mí después de al final de mi labor eran panas del alma yo hasta ahora cuando voy al centro histórico me hacen señas de los centros comerciales que logramos crear porque claro vivían en la calle extorsionados por los delincuentes y logramos llegar a un acuerdo que se concretó en el periodo de Paco Moncayo pero yo hice toda la negociación hicimos 130 reuniones con los vendedores hasta llegar a un acuerdo total y el acuerdo era o salen todos o no sale nadie y yo no terminé la construcción de todos los centros comerciales me faltaba uno que estaba todavía en construcción cuando yo terminé en mi periodo y ni bien terminaron vino Paco Moncayo y les dijo chicos ya están listos y salieron todos de las calles y por eso durante largo rato no tuvimos presencia de vendedores ambulantes en las calles del centro histórico pero eran buenos proyectos y buenas iniciativas sobre todo pero teniendo en cuenta que fue el ecobús la covía más que todo el relebus hay más proyectos sí todos estos proyectos que hoy en día forman parte icónico representativa de la ciudad de Quito que vamos a decir tal vez que todos esos proyectos que usted puso ese granito de arena aún los puede ver aún los puede visibilizar le cuento que el otro día estaba en la 6 de diciembre donde es la ecobía y dije veía pasar esos buses repletos de gente ¿no? y dije me voy a subir a un bus entonces me subí y claro estaba tapada la cara con la mascarilla me reconocieron dos o tres personas pero lo que quería yo es sentir qué pasaba con la gente que si no hubiera construido eso qué pasaba porque la anécdota de esto es que el ingeniero encargado de obras públicas Hernando Yepes vino y me dijo Roque están listos los estudios para la la ecobía pero no tenemos un centavo porque la crisis económica es brutal ¿hacemos o no hacemos? les dije mañana comenzamos la obra yo buscaré el financiamiento eso ya es labor del alcalde ustedes comiencen la obra y claro si no hubiera tomado esa decisión esos cientos de miles de personas que hoy en día se transportan por ahí pues no tendrían con qué transportarse o tendría que ser el sistema primitivo anterior entonces las decisiones políticas que uno se toman con responsabilidad son decisiones que tienen que favorecer a la comunidad no como hemos visto algunos que se favorecen a sí mismos tiene que ser con con algo de de riesgo porque si no no se hace nada pues si no las cosas quedan como están pero los gobernantes tienen que correr riesgos para lograr el progreso de 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 sus conciudadanos tiene que ser parte de la obligación y en este caso me corrí ese riesgo y bueno después fui al ministerio de finanzas y finalmente logramos construir y ahí está funcionando y funciona porque ese riesgo vale la pena porque si no como los ciudadanos se movilizarían hoy en día y eso es importante lo que usted dice que es lo necesario es arriesgarse aún así porque aparece teniendo esos problemitas le pongo el otro caso yo me acuerdo que justo antes de que me avisen que iba a erupcionar el volcán Pichincha yo había regresado a Miami en un vuelo de American y venía viendo un programa que creo que se llamaba Volcanus o algo así que era la historia de un alcalde de un pequeño pueblo turístico de los Estados Unidos y que iban a tener una gran convención en este pueblito y era lo máximo porque la economía de todo el mundo iba a florecer gracias a ese evento y le informan que va a erupcionar un volcán y él no se atreve a avisar porque se iba a planchar el proyecto turístico que era en dos o tres semanas y claro obviamente erupciona y con toda la gente que vino de todos los Estados Unidos a la reunión es el caos más absoluto yo tenía esto cuando llego de regreso a Miami y viene el director del Instituto Geofísico de la Politécnica y me dice el pichinche va a erupcionar entonces yo tenía dos chances o anunciaba o no anunciaba entonces fui donde el presidente que era Yamil Mawad y le digo Yamil el volcán va a erupcionar me dice oye no es bueno anunciar en política no es bueno anunciar malas noticias bueno anunciar buenas noticias ¿para qué te metes en esto? espera a ver si algo pasa no dije no no la responsabilidad mía es tener preparados a toda la población de Quito por si acaso erupción entonces yo me acuerdo que hice el anuncio y claro los periodistas tenían una cara de susto porque ellos vivían ahí también y ellos también estaban afectados y las familias y todo y produjo un cierto grado de no diría pánico pero de susto muy grande de incomodidad a todo el mundo y luego no erupcionaba el volcán entonces decían ¿qué le pasa a este alcalde? pero finalmente erupcionó 23 veces cada vez que erupcionaba caían 300 mil toneladas de ceniza en la ciudad bueno y aprendimos a manejar eso y funcionó bien eso es lo importante es lo importante el sentido de responsabilidad y hablando justamente de sus proyectos en el año 2001 usted logró comprar una zona de bosque perdón un tramo de bosque en la zona del Chocó ecuatoriano con el fin de proteger su biodiversidad pero como esto se convierte en lo que hoy conocemos como Mashpiloch una de las hosterías que tienen en medio del bosque que tienen que atraen a más de miles de turistas al año bueno eso fue parte del amor por la naturaleza yo compré esa propiedad solo para protegerla tenía otro otro objetivo eran 1200 hectáreas de una zona súper rugosa donde se conservó porque era imposible hacer agricultura y claro comencé a primero a delimitarla y luego a enfrentar las invasiones que porque era bosque nadie era el dueño de eso parecía que podían entrar y simple y llanamente posesionarse de eso e íbamos con la familia en carpa en la mitad de la selva y cada vez éramos más sorprendidos porque además contraté inmediatamente a un biólogo que comience a estudiar que diablos había comprado desde el punto de vista de riqueza biológica y cada vez era más sorprendente pues contamos ahí poníamos las redes de niebla que digo y capturábamos las aves para poder anillarlas y saber qué especies eran bueno para hacer un cuento corto encontramos 420 especies de aves en 1200 hectáreas para que tengan una referencia de la abundancia que esto significa todo Norteamérica Canadá Alaska Estados Unidos y México hay 760 especies en todo ese espacio en 1200 hectáreas del Chocó Andino hay 420 o sea es una cosa que no hay proporción y claro yo veía esto y era maravilloso y dije no esto tiene que ver más gente pero no van a venir en carpas porque la noche es cosa seria esa biodiversidad pica a los ratos así que resolví construir un hotel que permita pasar la noche bien pero que siempre estés en contacto con la naturaleza y entonces es un edificio de cristal de vidrio y acero en la mitad de la selva cosa que sorprende porque lo normal son los bungalows y esas cosas y eso pues impresionó mucho porque cuando tú llegas al hotel nunca dejas de ver la selva alrededor tuyo siempre está alrededor tuyo la selva siempre estás en contacto con ella pero estás protegido y durante el día sales y te adentras en la belleza del bosque nuboso de Chocó así que esa es un poco la historia ligada a Mashpee Siendo Roque Sevilla uno de los personajes que al igual que la Universidad Ecotec se preocupa por el medio ambiente y el cuidado ambiental nos encontramos aquí más precisamente en donde están instalados los paneles solares sabía Roque que hay 1889 paneles solares aquí en la institución bueno me contaron y me parece fabuloso porque esto es una forma de volverse conscientes respecto al cambio climático claro y más que nada de estar aprovechando esta energía bueno estamos en zona ecuatorial donde tenemos la máxima irradiación en ninguna otra parte del planeta tenemos la cantidad de luz que tenemos aquí y por tanto lo lógico es tener aquí paneles y esto que sea un ejemplo para que todos comencemos a copiar esta idea y reducir así las emisiones de CO2 y más que nada también la conciencia que se ha creado en todos los jóvenes que ahora están muy preocupados por el medio ambiente y poder tener este tipo de alternativas y entender que algo existía antes y era la duda de que estos sistemas producían la electricidad suficiente como para que por ejemplo una universidad pueda funcionar aquí está el ejemplo y funciona perfectamente bien así es continuamos con un día com y nos encontramos en una de las áreas verdes de la universidad el ecoparque junto con nuestro invitado Roque Sevilla Roque sé que le comento que este ecoparque y muchos de los árboles de la universidad cuentan con un código QR esta iniciativa surgió para culturalizar a los estudiantes y conocer cada una de las especies de los árboles ¿qué tal le parece esta iniciativa que implantó la universidad? me parece muy original y les voy a copiar porque yo tengo un arboretum que se llama o sea en la finca tengo 86 especies de árboles pero no tengo esta idea que me parece fabulosa que puedan acercar el celular y poder saber la especie el origen de dónde vienen qué característica tienen eso me parece fabuloso así que les voy a copiar claro ha sido muy interesante este proyecto de la universidad pero otro proyecto que tiene la universidad es el plan de reforestación esta idea surgió para salvar los árboles y ayudar mucho al medio ambiente pero es importante también crear conciencia ambiental y este es uno de los objetivos que tiene la universidad ¿qué piensas acerca de esto? bueno este rato todo lo que es salvar la cobertura vegetal del país es fundamental por varias razones primero porque somos si no el país más biodiverso del planeta uno de los más biodiversos y gran parte de la vida son los árboles son los bosques de la cobertura vegetal y allí está el resto de la vida que son miles de insectos miles de otras especies que viven ligadas al ecosistema entonces respetar las especies nuestras cuidarlas y reforestarlas porque durante tiempos hemos talado árboles ahora nos toca sembrar así que me parece una gran iniciativa bueno como le comentaba la universidad tiene los QR entonces queremos que experimente este proyecto perfecto ahí está entonces sí miren aquí encontramos como le decía el guayacán amarillo y tiene una completa información acerca de este su etimología las especies incluida las referencias a donde sale la información lindísimo me encanta de esta manera concluye nuestro segmento del día con con nuestro invitado Roque Sevilla que nos ha enseñado lo importante que es amar y cuidar a nuestro planeta dejándonos una pregunta por cuestionar ¿por qué no cuidar el único hogar que tenemos para vivir? Roque le invito a que deje su huella y su legado en la universidad de Coteca encantado ¡Gracias! Listo Gracias De esta manera culminamos nuestro segmento Y nos vemos en nuestra próxima entrega Listo, gracias Roque por haber compartido este momento Este día a día con nosotros Porque así hemos conocido un poquito más Y ahora vamos paso al segmento Lo que nadie conoce Este segmento se trata de velocidad mental Así que usted tiene que responder con lo primero que se le venga a la mente Les va a ir muy mal porque soy un poco lento Ok, reconocimiento, orgullo, Ecuador Una sorpresa para mí Porque no tenía idea de que yo iba a ser uno de los escogidos Pilar Pérez Ah, mi compañera del alma Tuve 24 novias hasta que la encontré a ella Ella es la indicada Ok Turismo y sostenibilidad Van de la mano las dos cosas Porque turismo es una actividad que permite llevar a cabo Una producción económica sin dañar el ambiente Grupo Natura Grupo Natura Fundación Natura, ¿te refieres? Fundación Natura Ah, Fundación Natura Una de las grandes ilusiones mías La comencé muy temprano Y se transformó en Orgullosamente en la organización latinoamericana más importante De gestión en el campo ambiental Interesante Familia Es todo, ¿no? Para uno Sobre todo cuando ya se vuelve abuelo O sea, conversar con personas de mi edad Que no son abuelos me aburre Porque no hay cosa más divertida que contar lo que hacen los nietos Y si son queridos Además son grandes personajes Así es ¿Qué intención? Isabel la Católica, Rey de España Bueno, eso fue de nuevo una sorpresa Para mí una condecoración siempre me es una sorpresa Me entregó el rey Y se estableció a lo menos una simpatía con él Porque fue un momento muy corto Pero sí tengo que contar una corta anécdota de esto Pasaron unos años Yo fui alcalde ya de Quito Y el presidente Gustavo Novoa me pidió que le acompañe A una visita a España como empresario Y llegamos nosotros a una recepción Que daba el presidente con el rey de España En la Casa de América en Madrid Y cuando yo entré saludé con el rey y con Gustavo Y luego pasé a la sala Que estaba lleno de dirigentes barriales de Quito Que habían emigrado a España Y claro, comenzaron a tomarse fotografías conmigo Y de golpe vino el edecán del presidente Y me dijo Su majestad y el presidente quieren hablar con usted ¿Qué pasó? Así que me fui a donde ellos Y el rey me dice Oiga, estamos sumamente preocupados el presidente y yo Porque usted resulta más popular que nosotros Increíble Quito Bueno, Quito ha sido para mí una ciudad que adoro por su belleza Las cosas bellas dan para amar Y yo siempre quise a Quito por esos contrastes tan extraordinarios Que tiene de luminosidad Y los volcanes que le rodean Y el Pichincha con su verdor Todas esas cosas siempre me han hecho Identificarme con ella y amarle mucho Por último, un consejo que usted le quiera dar a esos estudiantes que quieren enfocarse en el campo ambiental Bueno, creo que, y se lo ha dicho a la directora Que ustedes deben sentirse muy orgullosos de estar en esta universidad Que enfoca el tema de la ecología como algo vital La razón es que vamos a enfrentar una situación muy compleja Que es el cambio climático Y entonces hay una responsabilidad de todos nosotros Sobre todo los viejos de dejar un planeta que sea vivible para ustedes, los jóvenes Y asegurar que nuestros hijos y nuestros nietos continúen viviendo en condiciones razonables Y eso demanda un esfuerzo muy grande de cambiar nuestra cultura Para evitar que el planeta se destroce y no nos permita vivir en esta nave que es la única que tenemos Y la más importante para el Ecuador que es su biodiversidad Ah, sin duda alguna Una pregunta un poquito más profunda y última ¿Qué le diría el joven que empezaba a emprender y a luchar por sus sueños hoy por hoy? Que cada vez están ustedes bastante más preparados que nosotros Y por tanto, la capacidad que tienen para emprender nuevos negocios y ser creativos Es mucho mayor que lo que teníamos las generaciones anteriores Ahora bien, tienen que saber que ser emprendedor es correr riesgos Y correr riesgos quiere decir que van a tener fracasos y también éxitos Y que nunca deben amilanarse cuando tienen fracasos Y no levantarse con más fuerza para lograr el éxito en el futuro Exactamente, nos vamos con excelentes enseñanzas Y obviamente con muchas anécdotas que hemos vivido con Roque Sevilla el día de hoy Gracias Roque por acompañarnos y gracias a todos por haber estado en nuestro programa de Expertise ¡Suscríbete al canal!